Sí, es una mesa técnica de trabajo de la Misión Ternura a nivel cantonal. Se ha priorizado entre todos los cantones de Manaví, en este caso y en este momento al Cantón Puerto López, para conformar esta mesa, agradecerles a todas las instituciones públicas que están presentes, a la policía, a las jefaturas, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, a todos los ministerios. Pero en este caso, Misión Ternura es un proyecto emblemático de la Presidencia de la República, que en conjunto con el MIES y en conjunto con todas las instituciones estamos conformando esta mesa, justamente para trabajar en el tema de defensa de los derechos y en el tema de formación integral de la niñez hasta los cero meses y cinco años. Entonces, en ese sentido, el municipio del Cantón Puerto López y Puerto López mismo es un cantón de derechos, un cantón que, aparte de estar pensando siempre y estar pendiente de las obligaciones que tienen que tener los ciudadanos, nosotros nos autorreconocemos como un cantón de derechos, un cantón que está pendiente en la defensa integral de la niñez, de la adolescencia y de todos, pero específicamente y de manera prioritaria de la niñez y de la adolescencia. ¿Se va a firmar un acuerdo? Sí, se va a firmar un acuerdo de cooperación, un acuerdo de estar juntos para trabajar todo este tema infantil desde los cero meses. Nosotros queremos que un niño sea bastante atendido desde su gestación. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a firmar este acuerdo que nos obliga, y más allá de eso, que nos compromete en estar juntos y pendientes de lo que pasa con nuestra niñez del Cantón Puerto López. Sí, nuestra directora distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social ha garantizado que se van a firmar los convenios con el MIES para trabajar todos estos temas, también, por ejemplo, de los IBEB, etcétera, todos estos programas que tiene en este caso el gobierno a través del MIES para venirlo a trabajar. ¡Gracias!